bueno si querés ayudar al canal lo único que tenés que hacer es el teléfono de objetos de fortnite y lo único que tenés que hacer es apoyar acá a un creador y le das a gonzacea 21 cuadra aceptar y listo y si sos de pc no sé qué botón te pondrá y si sos de xbox lo mismo pero ponelo o ponelo loco que me estaba jugando y eso apoya un montón al canal amor de vídeo chico bueno ahora bienvenidos al novio para el canal acá estamos haciendo el evento de jordan y como verán yo ya lo hice es más ya lo grabé pero no sé por qué carajo no se graba cómo se grabar pero lo voy a repetir acá para el vídeo lo único que tienen que hacer es encontrar a johnson en la cerca de la cancha baloncesto en los tejados y en la parte de atrás de un camión la más difícil es la de los dejados así que es la que voy a intentar otra vez hacerla para mostrárselas en el vídeo después este otro es tomar dos de velocidad se van a dar cuenta que en la partida cuando pasas por lo de velocidad suena como esos medidores de velocidad que hay costado hay una mitad del camino y otro al final del camino ahora vamos a dedicarnos al tejado a hacer el tejado y ya voy a mostrar las tres ubicaciones de los 11 para los que no lo hayan podido hacer todavía así que vamos para ahí para el vídeo bueno chicos vamos a tocar por segunda vez el 11 y el tejado que está complicado segunda calle tienen que venir por acá voy a intentarlo ojo esto que esto no quiere decir que va a salir pero lo hago igual porque este saca no me salió a la primera así que me voy me caí en un pozo es mejor bueno no como ninguna manera no sea cosa que vaya a comer muchas monedas y gane imagínense bueno los colores de velocidad que tienen que pasar son estos que van a que suenan cuando pasamos miren miren acá va a sonar uno como no está lo último hay ha hecho no si pasan a más de 30 se los cuenta voy a seguir por el tejado después me dedicaré a los otros y hago el del tejado acuérdense que es la segunda calle esta es la primera la apenas salimos y es en esta calle de acá dando vuelta la esquinita de esta de acá y me cago en todos tus muertos ahora les voy a ser sincero no molesta intentarlo de vuelta y hacerlo de vuelta el tema es que no se me hace grabado el otro vídeo si me da bronca porque porque no se grabó porque lo había hecho exquisito no 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 me te vas a hacer esa rampa esa rampa de acá saltamos frenamos 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 Y acá nos frenamos, entramos acá y venimos a esta escalerita, si ven que no se vayan a ir para atrás y se caigan, o sea, si se mueven, tienen para adelante el YouTube, ahí está el Shonsei, igual no sé si se los contará ahí, de verdad, ahí lo tienen, este es el Shonsei del tejado. Y ahora les voy a mostrar los otros dos, a donde están ubicados, pero son más fáciles. Acá frenamos, apenas salimos, apenas salimos, pegamos la palanca para atrás, le damos la frenada y acá tenemos el que está atrás del camión, que no me lo va a contar porque ya tengo, ya ven que tengo la balonita puesta en la espalda. Y el otro, esta, cuando bajamos de primera, esta lo van a hacer de primera, yo me dedicaría más al del tejado, que es el que les va a llevar tiempo, porque este no les va a llevar nada. Se vienen acá a la cancha de baloncesto y ahí, se paran ahí, lo visitan, le bailan, lo hacen lo que quieran. ¿Qué le hicieron, pobre Shonsei? Bueno chicos, completado ya se, se vio como se hacía, digo, ahí tienen la bananita, les da por el skate con la bananita. Les recomiendo que cuando agarren, yo a mí llevo dos pantallas, la primera me pasé de velocidad, o sea, llegué a la rampa y no lo pude frenar y me quedaba corto y al no tener la granada de impulso para volver atrás, no puedes tomar la velocidad que necesitas para saltar. Les recomiendo que cuando suban, enseguida que saltan, empiecen a tirar la palanca hacia la derecha y atrás, o sea, medio que en diagonal. ¿Por qué? Porque la pared también los frena. Para que no se vayan a seguir como yo, que en una seguí, toqué el bordecito y me fui para abajo y te dan ganas de matarte, básicamente. Pero bueno, que tengan suerte, espero que la disfruten, si te gustó el video y te ayudo en algo, déjame un like y si sos nuevo, suscríbete.